Yo prácticamente ya no vivía con papá, pero las que vivían con mi papá eran mis dos hermanas. El día que él fallece, él estaba con molestias como a las tres mañanas, es lo que nos indica ella, pero nos avisa a las seis de la mañana que él fallece recién. Entonces, desde ahí empezó como que mis hermanas lo bajaron al hospital, pero mi papá ya había fallecido en la casa, en el domicilio. Y ahí empezó la discusión, porque uno de los integrantes, que es José Aguilar, empezó a decir a la prensa que murió camino al hospital, pero no fue así. Y como en ese momento nosotros estábamos tan mal, que no queríamos entrevistas, no queríamos ver periodistas, en sí, no queríamos saber en ese momento nada, ¿no? Porque estábamos solo a las tres. Mis hermanas lo bajaron en sus pies. Ya ha fallecido mi papá, mis hermanas estaban en un shock terrible. ¿Tus hermanas lo vieron partir? No, porque como te digo, él falleció como a las tres, tres y medio. Pero a nosotros nos avisaron seis de la mañana. ¿Pero por qué dejan pasar tanto tiempo? Como ellas vivían abajo, Belén, que era su última pareja de mi papá, le llama a mi hermana como a las seis menos cuatro y dice, tu papá no reacciona. Y mis hermanas suben corriendo, pero mi papá ya estaba frío. O sea, a las seis menos cuarto recién. Es quien nos avisó ella. Bueno, su última esposa. Exacto. Y me llama a mí mi hermana y me dice, el papá no reacciona. Entonces llegamos al hospital, llega la ambulancia, y yo pregunto al de la ambulancia en qué había pasado, por qué no lo había entrado en la ambulancia, porque él llega en su auto. Mi cuñado no manejó el auto. El de la ambulancia me indica que ya había fallecido horas antes. O sea, este informe yo lo tengo. Donde él dice, le dijimos a la señora Belén que lo dejara en la casa para que venga la policía, pero ella insistió en bajarlo, insistió y nos pidió oxígeno, porque según ella seguía el vivo. Entonces a la fuerza lo bajaron. ¿Y por qué la señora tardó en avisar? Eso es lo que nosotros nos estamos preguntando hasta el día. Es que el segundo día de Belorio nos confiesa ahí, tu papá estaba inquieto como a las tres, tres y media, y mi hermana mayor le dice, ¿por qué no me llamaste? Para que yo suba en ese momento. Así estaba, si vivía en la planta baja. Y yo le dice, ¿por qué no me llamaste? Y yo subía y lo bajamos al hospital. Pero no, es que luego se ha echado y ya no sabía. Luego sonó la alarma como a las cinco y media para ir a la diálisis. Y ahí ya estaba así y nos dijo. O sea, tardó como dos horas y más en avisarnos que él había fallecido. No se dijo cómo, por qué falleció tu papá, por qué fallece, debido a qué. Sí, la verdad no sabemos. Síguenos en nuestras redes sociales. Andrés Rojas presenta.